Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube. Gracias por estar conmigo nuevamente en este video que va a estar muy interesante. Un saludo para todos mis contactos de Face y gracias por todos sus apoyos que le han dado a mi último video. El de la señora que fue violada en un restaurante de comida rápida, ¿se acuerda? Bueno, pues de parte de ella les mando las gracias a todos hicieron su comentario, dieron su opinión porque ella pidió opinión del público para tomar una decisión. En su nombre estoy dándole las gracias. Ella dice que les agradece mucho con el corazón porque dice que tomó de todos los comentarios tomó un poquito de aquí, otro poquito de allá y se armó de valor para hablar con el marido sinvergüenza mentiroso y ahorita van a ver el desenlace que tuvo cuando ella habló con él porque ella dice que ha recibido muchos comentarios estuvo checando los comentarios, ¿no? Y dice, hay uno que me llamó mucho la atención dice que dice me manda al lugar de trabajo y demanda al manager y a los demás empleados porque vas a agarrar dinero y quédate con los millones porque vas a sacar mucho dinero porque te fuiste violada en un lugar de trabajo tienes toda la razón, pensé yo porque es cierto ella fue violada en un lugar de trabajo entonces tanto van a pagar los violadores como también el dueño del restaurante o la cadena de los restaurantes la cosa es que va a salir muy bien ella en el sentido económico pues va a quedar bien eso sí, se va a tomar un tiempo porque ya saben ustedes cómo funciona lo de las demandas, ¿verdad? se toman el tiempo primero tiene que pues contratar un abogado lo cual ella dice en cuanto pase este feriado del fin de semana me voy a dar a la búsqueda de un buen abogado para que me asesore bien cuál es el camino a seguir pero lo que les quiero contar es lo siguiente que una señora le dijo también en uno de los comentarios mire cuando vaya usted a hablar con su marido no vaya sola que alguien la acompañe que esté ahí con usted por si acaso, ¿verdad? se pudiera poner la cosa muy difícil pues dice que sí que la acompañaron dos vecinas muy queridas de ella y que lo invitaron a él a la sala y qué creen cómo creen ustedes que le dio la noticia del embarazo de la mejor manera mostrándole el video que hice yo dice que le dijo mira, vamos a poner este un video aquí en la computadora le pusieron la computadora en la sala y quiero que lo veas ajá dice que dijo él así muy sorprendido, ¿no? a ver de qué se trata y le pusieron el video y en cuanto empezó a mirar lo que yo empecé a decir dice que el hombre se ponía colorado y muy incómodo se quería hasta ir de ahí de la sala pero ella dice que le dijo no, quiero que lo escuches todo el video para que me des una respuesta ahora mismo y se tuvo que calar todo el video dice que lo miró todo y cuando ya terminó de verlo que se le quedó bien dice que le dijo así delante de las personas que estaban ahí quiero el divorcio dice que le dijo el hombre y dice que le contestó ahí es la sorpresa que ustedes van a ver pues está bien dice que le dijo oye, yo también te iba a sugerir lo mismo que nos divorciamos de común acuerdo que todo lo que tenemos lo apartamos a la mitad la casa los carros todo cada quien por su camino yo he tomado la decisión de traer este hijo al mundo porque se me presentó esta oportunidad y no la voy a dejar pasar así que dice que está muy agradecida con todos los comentarios de todas las personas que no la criticaron todo lo contrario le dieron ánimos para que tomara la decisión de tener al bebé así que yo le aplaudo esa decisión y el crédito de esta buena acción es de ustedes el público que fue el que estuvo ahí para apoyar y dar su opinión ahora yo les digo una cosa aunque ustedes no lo crean o tal vez si lo creen pero bueno les voy a decir esto se dan cuenta que no hace falta dar cosas materiales para ayudar a las personas que ustedes pusieron su granito de arena nomás con un comentario eso los tiene que hacer sentir bien hicieron una buena acción ojalá y en el mundo hiciéramos todo de la misma manera ¿no? ayudar sin esperar nada a cambio y sin tener que dar cosas materiales porque en este caso ella está muy agradecida porque la ayudaron a tomar una decisión muy difícil ustedes eran la opinión del público que estaban del otro lado ella se sentía muy mal de este lado porque dice yo no sé cómo me vayan a criticar cómo me vayan a ver si me van a ver mal pero se dio cuenta de que el público en realidad la miró de una manera muy humana porque esa es la palabra hundió de una manera muy humana y le dieron los comentarios los mejores consejos así que yo les doy en mi nombre y en el de ella gracias por haber participado en este milagro el crédito es todo de ustedes porque ustedes tuvieron mucho que ver en la decisión que ella ha tomado así que de hoy en adelante le esperan momentos difíciles pero no imposibles gracias por su apoyo de verdad piensen que a veces hacemos bien con una palabra de aliento con un buen consejo hacemos un gran bien un gran favor sin darnos cuenta pero así pasó ustedes le salvaron la vida a este niño ahora en todo depende de la justicia divina ¿verdad? que le viene a este hombre y a estos malhechores y dice que si va a demandar a los hombres y va a demandar al negocio donde ella trabajaba porque dice que esto no se puede quedar así nadie lo sabía en su contorno familiar nadie sabía eso pero ahora que lo saben cuando vieron el video pues la están apoyando y le están dando confort para que se sienta ella querida y no se sienta despreciable porque si una persona cuando es maltratada ultrajada de esa manera pues se siente sucia se siente culpable se siente que no vale nada así la hace sentir una violación a una mujer pero bueno eso ya es cosa del pasado ahora hay que recuperarse emocionalmente y físicamente hay que estar bien para que ese niño llegue con buena salud ahora ella me pidió que por favor le leyera las cartas porque dice que el tipo le salió con una sorpresa muy gacha cuando ella le mencionó que estaba bien que se divorciaran y que repartieran todo lo justo a la mitad dice que le dijo que es lo que vamos a repartir si aquí ya no tenemos nada tú y yo la casa no es de nosotros como que no es de nosotros no ya no esa casa hace mucho tiempo que la perdí el banco me la quitó y entonces le dijo ella no y como es que todavía seguimos viviendo aquí y yo no he recibido ninguna carta del banco ah pues porque hace mucho que me la quitó y la casa ya no es mía así que pues no hay nada que repartir así que aquí si quieres te va de la casa yo me quedo mientras que el banco viene y me echa pero yo no me voy a ir te vas a ir tú dice que le dijo él a ella entonces ella ahora quiere que yo averigüe qué pasó con esa casa a dónde se fue el título de propiedad que los hacía ver como dueños a los dos porque dice que cuando compraron la casa la compraron a nombre de los dos o al menos eso es lo que él le hizo creer a ella así que vamos a leer las cartas lo más rápido posible para no alargarme tanto y no fastidiar con el bla 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 qué pasó con la casa a dónde se fue y por qué ella nunca recibió nada del banco que le dijera que la casa se la habían quitado porque según ella han estado haciendo los pagos todos los meses que por cierto dice que la casa ya hace mucho tiempo que como un año y medio por ahí que ya la tenían terminando de pagar pero él le inventó que sacó un préstamo y que la hipoteco nuevamente y bueno pero ella dice que nunca vio dinero de una hipoteca que hayan pedido al banco nada que según lo hizo toda escondida de ella vamos a saber vamos a ver qué pasa ustedes esperen y verán aquí vamos aquí me sale este sinvergüenza que todo lo que dice es mentira me sale la carta de la que significa que todo lo que sale por la boca de él es una falsedad es una mentira detrás de todo este esta tranza que hicieron con la casa hay una persona una cómplice aquí la veo y es una mujer es una mujer no es lo que ustedes están pensando no no es una querida es alguien de la familia de él ahora ya me queda claro qué es lo que pasó aquí dice necesito la ayuda de mis guías espirituales porque esta respuesta está un poco complicada para mí tengo que descubrir qué hay detrás de la casa si es cierto que el banco la quitó o si él está inventando esto mis queridos guías espirituales por favor échenme la mano porque esto está complicado para mí ahora las cartas no me quieren decir con claridad ok ahora sí ya veo bien ya me me dieron una ayudadita ahora me dice oh mira aquí está la respuesta la casa no se la ha quitado el banco es una mentira más de su repertorio la casa se la puso a nombre de una hermana tú tienes tres cuñadas querida amiga tú tienes tres cuñadas una de ellas no se lleva nada bien contigo y las otras dos más o menos bueno pues la que no se lleva bien contigo es la que tiene el título de la propiedad de la casa como si la compró ella cómo hicieron esto y ahorita te voy a explicar todo tiene aquí está dice que la casa ya sé tú me vas a decir pero si yo no he firmado nada porque la casa estaba a nombre de los dos en apariencia no has firmado nada pero en verdad sí firmaste ahorita te voy a decir cómo firmaste aquí está aquí está la respuesta dice que él un día llegó con unos papeles y un abogado y te dijo que era abogado de migración y que era la petición para tus papeles que tenías que firmar y digo yo bueno cuando uno no tiene la experiencia pues si verdad lo engañan así pero yo pienso que cuando una persona va a someter una petición de de papeles a migración que es lo primero que el abogado te manda hacer pues te manda sacar las huellas digitales de todos los dedos para mirar si hay alguna algún récord criminal en tu pasado y ya que cumples con las huellas digitales cuando mandan la aplicación a migración las huellas también las mandan a migración porque migración vuelve a ser otro repaso de investigación para ver si todo está bien tú no hiciste nada de eso tú no te sacaste huellas tú no hiciste no pediste ningún antecedentes al estado de california ni el antecedente estatal que se pide que te lo requieren en migración es lo primero que te dice el abogado mira tienes que mandar a pedir tu récord de aquí de california si tienes algún delito lo tengas o no lo tengas lo tienes que mandar a pedir y el otro es el estatal el récord de antecedentes de todos los estados a ver si no has cometido algún delito en alguno de los demás estados esos dos récords tienes que tener más las huellas digitales tú no hiciste nada de eso ¿cómo te pudiste creer que eran papeles para migración? pues mira esos papeles que tú firmaste eran los que donde tú le estabas cediendo a la casa a esta persona a tu cuñada es como que ella ella compró la casa ella legalmente la compró eso es lo que está escrito en los papeles y entonces firmaste tú y él también por supuesto tuvo que firmar y a ti te dijo que estaba firmando para tus papeles de migración pues ese día acuérdate bien acuerda haz memoria que fue lo que hiciste exactamente porque mis guías me dicen que fue que tú firmaste en tu casa frente a una persona de leyes de un abogado por supuesto y que tú cediste voluntariamente que estabas vendiendo la casa pero el dinero nunca lo viste porque la casa la vendieron nada más de palabras y de que ok te la compro me la vendes y ya pero no existe ningún dinero que la persona haya pagado es nada más un trámite que hicieron para que parezca legal pero ese dinero no existió porque la persona no la compró ahora bien la casa la compraron entre los dos ya después de que se casaron ok hay una ley que si tú compras una casa junto con tu esposo y la han pagado entre los dos les pertenece la mitad de cada la mitad de la casa al venderla entonces tú a la hora de divorciarte tienes que reclamar por esa mitad de ese dinero y ahí se le va a descubrir a él el fraude que hizo tú le dices al abogado que bueno la casa la vendió él primero tienes que ir a sacar los registros de tu casa para que veas que ahí está donde dice que la casa ha sido vendida cuando ya tengas esos papeles en la mano con el abogado le vas y le dices mira esta casa ahí la vendió pero yo nunca vi un centavo de ese dinero tiene que haber constancia de ese dinero a donde se fue si él nunca te mostró un cheque un dinero ese dinero lo tiene él escondido o supuestamente fue nada más un mero trámite ¿no? bueno la cosa es que cuando tú te vayas a divorciar le tienes que exigir esa mitad de ese dinero y ahí es donde a él se le va a descubrir el fraude que te va a ayudar mucho a la hora de divorciarte en la corte el juez va a mirar el fraude que él hizo al vender la casa y engañarte diciéndote que eran papeles de inmigración pero que tú firmaste lo que no sabías que estabas firmando porque todo lo que firmaste estaba en inglés para que estos trámites sean legales aquí en este país tienen que ser firmados en inglés la forma de la compra de la casa tiene que estar en inglés para que legalmente tenga valor así que no te podían dar un papel en español y que lo firmaran porque eso no hubiera tenido valor en la corte así que averíguale por ahí el abogado te va a ayudar con eso pero ten mucho se ve muy lista porque este tipo es muy sinvergüenza muy mentiroso porque él ya presentía que tú lo ibas a descubrir en su mentira de que no puede tener hijos y esa es la razón por la que hizo ese trámite para dejarte fuera de la casa así el día que tú descubrieras toda su mentira él se quedaba muy tranquilo en su casa porque tú ya no tenías nada que reclamar porque la casa es de la hermana ojalá que la hermana no le vaya a hacer lo mismo a él y venda la casa como ella es la dueña legal ella puede hacer con esa casa lo que quiera a menos que un juez revoque ese documento de compra y venta si el juez te da a ti el fallo y lo revoca entonces ella pues se va a quedar fuera del negocio y él va a terminar perdiendo toda la casa porque acuérdate que tú estás embarazada y estás casada todavía la ley va a tomar ese niño como legítimo porque está bajo las leyes del matrimonio así que mira tú vas a salir ganando de todas maneras no te preocupes y te aplaudo mucho el que hayas tomado la decisión que tomaste y que lo hayas enfrentado de esta manera déjalo ese hombre no vale no sirve para nada tú adelante con tus planes que todo va a salir viendo ahí en adelante el que va a quedar jodido y sin nada va a ser él porque de todas maneras como ya tienes 15 años casada con él él te va a tener que pagar mauntención de por vida de esposa tú tienes derecho a esa pensión de esposa por la cantidad de años que llevas casada así que si te vuelves a casar vas a perder ese derecho porque él va a estar al pendiente de si te casas para que le quiten la penalidad de estarte pagando mauntención pero yo que tú no me volvería a casar así nomás lo obligaría a pagarte mauntención el resto de tu vida así son las leyes aquí en California no sean los demás estados como sean pero eso es lo que deberías de hacer mi querida amiga yo te digo que de aquí en adelante todo va a estar muy bien contigo al principio vas a tener alguno que otro tropiezo por cosas legales pero aguántate sé fuerte hasta ahora has estado muy bien que todo va a terminar en felicidad cuando tengas a tu bebé en los brazos ojalá y me mandes una foto para publicarla aquí para que todo tu público que te ha apoyado lo pueda ver queridos amigos por ahora es todo en este video les agradezco el apoyo que le han dado al anterior video a este y espero que también a este me lo apoyen y le den sus vistas y sus likes gracias por todo bienvenidos los nuevos suscriptores y un saludo muy grande para todos en este fin de semana hoy es domingo y como ven yo estoy trabajando para ustedes lo hago con mucho gusto no me molesta hacerlo y mañana que es día feriado 4 de julio también voy a estar haciendo otro video de el barbecue que tengo planeado ojalá que les guste cuídense y les mando muchas bendiciones y una vez más les agradezco ese apoyo tan hermoso que me dan cuando les pido la ayuda gracias bye un saludo Gracias por ver el video.